le toca el turno a ciudades de sigmar uno de los escritos de orden más populares entre los jugadores de ellos y también trae gente que viene de fantasía porque es un juego que es un efecto que recuerda un poquito al medio vamos a las ciudades que tenemos rasgos de batalla vale se habíamos visto ya cambian las órdenes que tenían antes con un que era un poco de fuyas de una chapa y de la vuelta y era una cosa son simplemente cuatro órdenes y tú decides cuál día estás sin más no tiene mucho misterio tiene una para fase de movimiento otra para fase de carga fase de disparo y fase de combate son muy sencillas vamos a la fase de movimiento elegimos a un héroe para dar esta orden y demás a una unidad amiga completamente a 12 ok y si el blanco es humano puede elegir a una unidad adicional y el efecto es más tres a mover esto es una mecánica las órdenes todas órdenes tendrán un efecto potenciado contra cierto tipo de unidad la siguiente de la de la fase de la de fase de carga es más uno el atributo ataques y si el blanco el objetivo es una elfo tendrá también más uno para impactar en la fase de disparo el fuego de su presión lo que hace es está un poco más no voy a dar la literal cada vez que el blanco su habilidad de disparo en esta fase si todos los ataques tomaron como blanco la misma unidad enemiga después de resolver esa habilidad tira un d6 si el resultado es igual inferior al número de miniaturas enemigas muertas por ataques a distancia en esta fase esa unidad enemiga tiene que el último durante el resto del turno es decir esta es buena para disparo cuando vas a disparar una horda algo que tiene un mínimo de 10 miniaturas no y que calcules que le puedes hacer unas cinco bajas por lo menos para asegurarte entre comillas que te entra a atacar último luego en cualquier fase de combate tenemos mantener la línea que lo que hace estar una salvaguarda de cinco y además si el objetivo es un duardín tiene menos uno a ser impactado es decir se me ha pasado además de salvaguarda 5 también te da atacar último vale en formaciones de batalla tenemos la cruzada porta amanecer que no está la pasiva adelante porta amaneceres que es más dos al movimiento en la primera ronda el resto del gremio y funder hierro tienen la pasiva fe y fuego que suma tres pulgadas al rango de armas a distancia de ciudades de signar defensores de la ciudad fortaleza la pasiva zona amurallada hace que las unidades estas estáis para que se venga warhammer community que las unidades ciudades de signar que tengan fortificar posición pues yo me di cuenta ahora los arcabuceros los cañones y poco más comienza la primera de batalla en posición fortificada y en la primera ronda también menos uno a ser heridos mientras estén fortificados y estén en completamente en territorio amigo bueno y la expedición de la universidad arcana tiene una pasiva experiencia arcana que es más uno al lanzamiento de magos está bien como rasgos tenemos maestro de balística que es que si una unidad de ciudades de signar usa la orden ataque total en la fase de disparo mientras está la zona de combate de esta unidad suma también más uno al ir más o menos lo que ya teníamos antes no el que todavía en el libro anterior de ciudades que daba más uno en pasar y más una vez otra pasiva veterano encallecido es que sólo pueden herir al 4 más además tanto para disparar como combate no porque no especifica otra pasiva temperamento exaltado es que si esta unidad cargó en este turno puede repetir las cargas de otras unidades de ciudades completamente 18 no está mal tampoco artefactos de poder tenemos el tomo sagrado que es una pasiva que hace que si la unidad no es sacerdote le da la clave sacerdote si ya lo era le suma uno a las tiradas de cántico y si esta unidad es mago no puede lanzar hechizos y plegarias en el mismo turno la misma fase la pasiva otra pasiva atisbo es que en cada fase puede repetir una tirada para impactar una para herir ahora para salvar y por último el brasero de llamas sagradas al final de cualquier turno eliges una unidad infantería que no sea héroe que no sea trabada y que esté completamente a 12 o menos y le devuelves un de terminaturas pues lo que hacía un poquito el médico de la unidad la guapalusa de cities no que ya os adelanto que ya no tienes efecto hechizos el hechizo sin límites dificultades 7 hace un de tres mortales tiene rango 18 y además tiras un de 6 por cada otra unidad enemiga en la zona de combate del blanco ya cuatro más también las de tres mortales está bastante bien el hechizo velocidad del cometa dos colas dificultades 7 rango 12 hasta el inicio de tu siguiente turno sumas uno a la cantidad de seis que le para lanzar las caras carrasco testados y que es muy buen hechizo y la nube das cuas dificultad de 7 tiene rango 18 restas uno el atributo ataques de las armas del blanco de combate las plegarias ira y ruina dificultad de 4 plegarias sin límites sin límites he dicho sin límites en el lenguaje de horcuno si la tirada de cántico fue de 8 más tiras 9 dados si no tiras 6 y le haces un daño mortal blanco por cada 5 más si le asignas tres o más daños por estas tiradas ignoras los modificados positivos a la salvación del blanco hasta el inicio de tu siguiente turno y como ese límite si tienes más de un sacerdote podrás intentarlo varias veces si la primera no conseguiste meterle tres heridas por ejemplo puntería infalible dificultad de 4 rango completamente a 12 más 1 a empezar a distancia y si el cántico fue de 10 o más también suma más honor y otra forma de tener más uno más uno y por último juramento y a cero dificultad de 5 completamente a 12 menos 1 a ir contra esa unidad y si el cántico fue de 10 o más más uno salvar muy buena sale a ver a esta fue una de las que se vio un warscroll bastante potente salud 15 momento 12 salvación de 4 control de 5 no pega mal son seis ataques al 34 reno daño 23 al 32 rendos daño 3 con más una reen contra monstruos y 2 al 42 rend 3 daño de tres más tres no están nada nada mal se degrada con 10 heridas que las mantículas pasan de tres ataques a dos o sea una relación para perna tiene la pasiva táctica incomparable que es que cuando da una orden puede puede elegir a otra unidad y afectarle con esa orden es muy buena muy muy buena una habilidad de unos por batalla en cualquier fase de combate es liderar desde primera línea si está trabada tomás como blanco a otras tres unidades de ciudades completamente a 12 y a cada blanco le devuelves la cantidad de miniaturas muertas a esa unidad que quieras siempre que su atributo salud combinado sea igual o inferior a tres vales a tener dos tres heridas y eso es una por batalla se reemplaza un poquito el rally que tenía de cuatro los que tenía está trabado ella la unidad mejor esto porque el rally en que puedes hacer más veces que sería el condicionante era un poco complicado no estás una por batalla pero solamente te pide que esté trabada ya nada más y luego una vez por turno tenemos en cualquier fase de combate que eliges a un monstruo enemigo que haya cargado y que esté trabado con esta unidad tiras un de seis y al tres más le das atacar últimos realmente yo creo que es bastante buena es señora de la guerra debe de ser tu general si la clase en tu lista salvo tengas otros niños de la guerra y tiene salvaguarda de 6 es la pontífice de cenestra sigue siendo bastante buena salud 9 salvación 5 95 control 2 no la queremos para pegar o sea que no nos importa demasiado es 3-4 daño de 3 y 4-4-4 si ganan daño 1 ya veis puede disipar como si fuera un mago esto es una de sus pasivas la voz del dios o rey y luego tiene una plegaria de dificultad 5 que es el recipiente de sigma que eliges si las sacas haces un efecto de estos de estos tres siguientes y así que era la gran rueda es más dos al movimiento de humanos completamente a 12 el terreno sagrado sería los humanos completamente a 12 tienen guardia 5 y por último desterrar el mal es un de tres por cada mago y sacerdote enemigos y al 2 más esas mortales y luego ya tiene esa la guardia de cuatro y poder lanzar los pegares está yo creo bastante bien la pontífice de cenestra los flagelantes hablando de cenestra con van un poco con ella básicamente lo que hacen es que al morir hace mortales al 5 más y si están completamente a hacer cenestra las hacen al 4 más entonces una unidad de 20 tíos de estos con cenestra pues puede estar curioso el marescal de gremio libre en grifo salud 15 salvación 4 momento 12 control 5 pega el genete 5 al 34 reino 1 daño 2 con más 1 al daño a carga no está mal y la montura 6 al 42 rendos daño 3 tampoco está nada mal tiene una reacción que es que cuando tú haces un redesplegar con una unidad completamente a 12 si la tirada ha salido de 1 2 o 3 pues tratarla como si fuera un 4 está bien es táctica y luego una vez por turno ejército en cualquier fase de combate el rugido desgarrador eriges a tres unidades enemigas trabadas o hasta tres trabadas quiero decir y tiras un de 6 para cada una y al 4 más les negas a hacer órdenes de mando es como un rugido de los de antes potenciado se puede hacer más unidades no está bastante bien el grifo el marescal de gremio libre y emisario reliquias al marescal a pie salud 5 salvación 3 momento 5 control 2 tiene cuatro disparos de reino 1 daño 1 y amele bueno tres ataques al 42 rendos daño 3 todavía te pega un forregazo y 4 al 3 3 en 1 daño 2 y luego la última espada es que tienes que elegir es que elegir entre las pistolas y espada plateada que es la que nos pega 4 al 3 terreno daño 1 entre la espada de forja magistral que es el segundo perfil que es ley y el martillo de guerra que es el primer perfil que es ley bueno a una leche te va a pegar tiene la pasiva orador estimulante que es que sumas 3 al control de humanos completamente a 12 y al inicio de la ronda de batalla tiene una regla que eliges una unidad humana completamente a 18 y colocas a tu emisario reliquia que sería como un toque en común como un marcador junto a esa unidad mientras el blanco tenga un emisario reliquia junto a él puede ser como tomado como blanco de una orden de oficiario aunque no esté completamente a 12 para eso le pones el toque en este y estando está la unidad puede recibir órdenes vale y si está la unidad es eliminada el mariscal posiblemente pierdes la el emisario el mariscal en caballo salud 7 salción 3 momento 10 control 2 en la extrema que dice nada la pistola son a 10 pulgadas 2 al 34 reno daño 1 a bocajarro y amele 5 al 34 reno daño 2 y 2 a 5 3 en ronda daño unos caballos para pegas y todos vale tiene la pasiva cargados por sigma que es más uno a cargar a él y a los demás caballeros a los adalidias de gremio libre completamente a 12 y luego una vez por batalla en cualquier fase de combate tiene arrollar al enemigo que es que si ha cargado en este turno eliges a una unidad de humanos de caballería completamente a 12 que también haya cargado y él y el blanco tienen atacar primero está bien si es una unidad de 10 caballeros pues está bien no cuerpo de mando de gremio libre en la guapalusa de cities no que se ha llevado en cuantos nervios obviamente salud 3 momento 5 salción 4 bueno el perfil de armas es igual que tenían prácticamente y que tienen una vez por ronda de batalla ejército en cualquier fase de héroe esto de ejército quiere decir que si tuvieras más de un cuerpo de mando sólo puedes hacerlo con una de sus unidades vale eliges a una unidad humana completamente a 12 y durante el resto del turno cuando esa unidad utilice redesplegar arengar fuego de cobertura o contra carga puedes elegir otra ciudad otra unidad humana completamente a 12 que no haya utilizado esa orden un que no haya utilizado una orden para recibir esa orden y tienes que gastar un punto de mando está bien porque nos permite repetir una coma pero con cuatro cps que se empieza de base y repetir la con man bueno es táctica es una herramienta que tienes ahí luego tiene la pasiva el síquito del mariscal que es que mientras alguna unidad del mariscal el que hemos visto antes está en la zona de combate está que esté completamente en la zona de combate o sea completamente a 3 tanto esta unidad como el mariscal tiene salvaguarda de 5 hoy no está mal y luego tiene una relación cuando el oponente declarado para una unidad a 12 pulgadas o menos una orden cuando hace una orden para una unidad enemiga 12 a menos que tu ponente gaste un punto de mando adicional para esa orden no tiene efecto el necesario de negar un punto de mando al 4 más en todos los turnos en todo campo de batalla a esto es un gordito no pero era sensato porque otro era un poco tóxico la verdad yo creo el fusilero mayor que también lo hemos visto son básicamente lo que importa este tío es que son tres disparos a 24 pulgadas al 33 reino no dañados con más una red en contra héroes y con crítico y automática que lo que hace es que si ha impactado contra un blanco todas las unidades humanas de fias de sigmar tienen un más uno impactar contra contra ese blanco y de hecho amistificando no hay ni que en pasar nada solamente el ejemplo blanco y luego tiene fortificar posición vale que es lo de que si no te mueves tienes restas antes era más una más uno salvar si no recuerdo ahora es o eran enteros no me acuerdo ahora pues la posición fortificada es el que le restas uno al renda el enemigo vale si no te mueves es como si tuvieras más uno salvar virtualmente el mago de batalla clásico pues que tiene en la fase de despliegue eliges un hechizo que puedes utilizar y durante el resto de la batalla sumas uno cuando lo haces ese hechizo está cool eso está bien el mago de nivel 1 el mago de batalla en grifo tiene tres disparos a 12 pulgadas 4-3 reino no daño de 3 con más una red contra monstruos salud 15 momento 12 salvación 4 control 5 el grifo pega igual y jinete pues pega un poquito peor que el otro no son 3 al 4-3 reino no daño de 3 lo que tiene este hombre aparte de ser mago de nivel 1 es que una vez por turno ejército en cualquier fase de combate tiras un de 6 y al 2 más sumas uno al daño de las garras y los picos no pasarían a ser daño 4 pero contra monstruos es decir no merece la pena es demasiado especialista no es algo que hayan metado muy fuerte de monstruos no lo he sentido yo el mago de batalla en hurricanum salud 12 salvación 4 movimiento 8 control 5 no lo queremos para pegar lo que tiene es una vez por turno ejército en tu fase de héroe eliges un de tres unidades humanas completamente a 12 y le sumas uno para impactar en combate hasta el inicio de tu siguiente turno y la otra habilidad también una vez por turno ejército en tu fase de disparo eliges una unidad enemiga visible a 12 o menos y dirás tantos de 3 como el número de la ronda y por cada dos más tantas mortales como la tirada es decir en ronda 3 tiramos 3 dados y si nos salen por ejemplo un 3 un 3 y un 2 pues serían tres mortal bueno un 3 me refiere en un de 6 bueno vamos porque fueran en el de 3 o tres mortales tres mortales y dos mortales es una ronda 3 no aprendan a cuatro más mortales en ronda 1 pues vas a hacer pues un de tres mortales básicamente es un de tres mortales por cada ronda no a los más ojo que puedes que saques un 1 y no haga nada serían dos otros mortales cada lado siempre el mago de batalla el lumen arca de elegís salud 12 salación 4 movimiento 8 control 5 tiene un disparo a 24 pulgadas el rayo de luz abrasadora es un disparo que impacta al 2 y lo que tiene este disparo es que si impacta trazas una línea recta entre este punto y punto más cercano de la peana de esta miniatura y haces un de tres mortales a cada unidad visible para esta unidad amiga y enemiga atravesada por esta línea es como que hace un rayo en línea recta nos tú eliges el punto de 4 pulgadas vale y luego tiene una pasiva que es que le da salvaguarda de 6 completamente a 12 a ciudades de mar si más y elmo férreos los estilgen no los la infantería básica salud 1 salvación 4 95 control 1 tus ataques a 44 sin daño 1 y una vez por turno ejército en tu fase de movimiento tienen consagrar la tierra estabilidad es muy buena que se está disputando un objetivo que controlas y que no está siendo disputado por enemigos tiras un de 6 y al 3 más lo consagra eso le da una guardia 5 a los humanos que estén en ese objetivo hasta que te arroben el objetivo a partir de ahí empiezas a consagrarlo en los fusileros pues cambia un poco para no salen mal parados tienen un poquito de rango pasando 24 a 18 serían dos disparos a 44 en uno daño uno y tiene otro perfil a 12 pulgadas sino un disparo también el 44 reno daño no porque dos perfiles porque el segundo perfil es y mueve si mueven aparte de no tener el fortificado tienen que hacer este disparo es una regla que a mí me gusta bastante y biológico vería lógico que todo el mundo de dispararse al morse dispararse menos o peor o sea estamos en la regla y por lo menos trastornística no a que juego de ciudades entiendo que de joda que bueno hoy 18 pulgadas nos da más de rango y moverte y bueno va a ver el turno que te muevas para posicionarte vamos a hacer la mitad de disparos es verdad pero no estaba la unidad luego en el turno siguiente se hace un disparo defensivo como no te has movido pasas a tener dos disparos por ejemplo tienen la pasiva escudero pólvora negra que es que tienes un marcador de pólvora negra y cuando haces una habilidad disparo si este marcador está en campo de batalla puedes repetir una tirada para empatar y si el resultado se tirada es un 1 pierdas ese toque no pues es un poco chusta el urricano un celeste al salud 10 movimiento 8 salvación 4 control 5 no pega directamente como si no tuviese empate al 5 una vez por turno ejército en tu fase de r eliges un de tres humanos completamente a 12 y sumas más un empatar en combate lo mismo que el otro no y luego tiene eliges a un enemigo visible en la fase de disparo a 12 pulgadas tiras tantos de tres la misma habilidad que el otro es lo mismo básicamente iluminar cada de gis salud 10 salvación 4 98 control 5 el mismo disparo el del rey de luz abrazadora que hacía una línea recta vale y salvaguarda de 6 es pues no sé qué diferencia hay entre llevar esto el otro era con un mago no era del nivel 1 claro es lo mismo sólo que sin ser mago esto será mago de nivel 1 un poco chusta yo creo el salario este gremio libre la caballería salud 3 salvación 3 el momento 10 control 1 lo malo 3 ataques a 44 en uno daño uno que tiene más una carga está muy bien y el caballo como si no pegase y luego tiene que cualquier fase de carga se ha cargado eliges es un enemigo una pulgada y tiras un de 6 por cada miniatura y el 4 más una mortal cada miniatura de la mañana y caballería vale pues está bastante bien el gran cañón funde de hierro lo mismo si no se mueve dispara 24 y si no dispara 12 ok a 24 serían dos disparos de 42 horrendos daño de 3 más 2 no está nada mal y a 12 pulgadas la metralla serían 5 al 3 3 del 1 daño 2 y luego a mele pues lo mismo anecdótico y además si está fortificada es decir si no se ha movido además a nosotros lo mismo los cazadores montaraces que son la banda de worker y básicamente con los perritos y demás salud 1 salvación 5 95 control 1 las ballestas son dos disparos a 4 4 en 1 daño 1 y las y la arbalesta es mejor pero solamente hay una creo no solamente hay una 243 rendos daño de 3 a mele como si no pegase prácticamente lo que importa es que en el despliegue puede hacer un movimiento normal después de explicar que sirve para pantallar o robar un objetivo o coger un objetivo no robarlo porque empezó la partida y luego tiene la pasiva cultus y peligrosos que es que no es visible mientras estés a más de 12 de ellos mientras mientras estés a más de 12 pulgadas y estén afectados por la regla cobertura es decir que tengas una escenografía entre atacante y tú vale y además más uno para impactar a distancia si están completamente a tres de un aumento de terreno bueno es una unidad un poco táctica bueno sin más el comandante de tanque de vapor este no recuerdo el perfil del otro de memoria creo que es un poquito peor ahora salud 12 momento 8 salvación 2 control 5 el cañón de vapor es a 18 pulgadas pierde rango si no me equivoco es un disparo creo que antes de la 2 al 4 2 rendos daño de 3 más 2 el arma de vapor son 2 de 6 a 12 pulgadas 2 4 sin daño 1 y el rifle son tres disparos a 18 pulgadas al 3 3 en 1 dañados pues hoy se defiende y a mele son tres al 34 en 1 daño 2 y 6 a 4 2 en 1 dañados tiene la misma regla de la de más presión en tu fase de herve tiras 2 de 6 y si tienes menos que tus daños pues se te hace inferior cantidad de años que tienes que tiene esta unidad inflige son de tres mortales y si no eliges un efecto que es potencia las ruedas que le da correr y disparar o cargar y o ambas cosas y más tres alarma de vapor el arma de vapor pues es un poco y luego una vez por batalla en tu fase de disparo eliges hasta dos tanques de vapor amigos y le sumas uno a impactar de esta unidad y de esos dos a los tres tanques tendrían un más uno impactar a distanciar bueno un bufo el tanque de vapor pues el perfil el mismo pero sin el rifle y el combate el segundo el de 6 ataques a 4 2 ahora uno daño 2 y la misma regla de la presión galen vende el el papa son salud 5 salen 4 momento 5 control 2 3 disparos a 10 pulgadas al 3 terreno 1 daño 1 a bocajarro llámele 4 al 34 en 1 dañados con más una reen contra magos dobla el daño de todas sus armas contra magos acertadores y manifestaciones y mientras esté doraya en mesa en la zona de en su zona de combate tiene atacar primero y él y ella tienen se la guarda 5 pues está bien doralia dos disparos al 33 en 1 daño 2 hace más daño y amele 3 al 34 en 1 dañados y tiene armas de destierro que es lo mismo dobla la tributa daño contra magos acertó tres manifestaciones no están mal sin meta de magia pueden ser muy útiles vamos a los duardín el rey protector salud 5 salvación 3 control 2 momento 4 y otros en nosotros ya estoy como en 4 5 ataques al 3-3-2 dañados se defiende el hombre tiene como reacción cuando decides pegar con él elegir a una otra unidad de enanos que está en su zona de combate pegando sus seguidos una habilidad muy típica en esta edición y luego tiene una vez por batalla ejército en la fase de despliegue eliges una unidad enemiga y le marcas para un agravio y las unidades agraviadas víctimas del porta agravios tienes un más uno harirles de todos todos tus jardines tienen más una área esa unidad el señor de las runas mismos atributos exactamente iguales pegar son tres cuatro tres re uno daño dos puede disipar un hechizo y tiene una plegaria por sacerdote de nivel 1 de dificultad 5 la plegaria el ardor de la forja y es una unidad duardín completamente a 12 le das más uno al rey y si el cántico fue de 10 lo puedes hacer el efecto a otra unidad de enanos también completamente a 12 está guay barbas largas salud 1 salvación de tres es dos ataques al 34 re uno daño uno tiene la pasiva creía que los jardines estaban hechos de otra pasta que es más dos al control de duardines amigas excepto barba largas completamente a 12 de esta unidad pues para ti no me gusta mucho principio martilladores mismos atributos salud 1 salvación de 3 dos ataques a 4 3 re uno daño 2 estoy a pegar un poquito más y mientras hago un héroe infantería duardín esté completamente en la zona de combate de esta unidad el héroe y la unidad tiene salvaguarda de 5 los rompehierros las pistolas son un ataque a 10 pulgadas 3 3 re uno daño uno a bocajarro además y amele 2 al 34 sin daño no tiene la pasiva muro de escudos de grom ril o de grom ril grom ril grom ril que le da salvaguarda de 4 en lugar de 5 mientras está afectada por la habilidad orden de oficiario mantener la línea la que nos daba salvaguarda de 5 pues esta gente le da salvaguarda de 4 lo que pasa es que ni piegan ni disparan no sé si me parece la pena los dracoyerros tienen el cañón draco que se llama por defecto y el campeón puede llevar el torpedo el cañón draco son a 15 pulgadas un disparo al 3-3 re uno daño uno más una reencontra de infantería y el torpedo es un disparo al 3-3 re uno daño de 3 como es una reencontra los monstruos si me queda un poco corto disparo y luego una vez por turno en tu fase de disparo si no están trabados eligen un enemigo visible a seis o menos tiras un de seis y el tres más esas mortales esas reglas también pero el disparo es un pelín si fueran dos disparos igual la compraba el me carrero salud 5 se hacen de 34 disparos a 15 pulgadas 33 no daño uno y amele 3 al 44 re uno daño dos tiene una vez por turno ejército en tu fase de héroe dirigir los giro cuerpos eliges a tres unidades de gilicópteros o giro bombarderos completamente 18 y al tres más con un de seis estás más uno impactar hasta el inicio de tu siguiente turno oye pues bueno el ginecóptero este lo mirante si creo que no estaba mal salud 5 movimientos 12 esa opción de 3 5 disparos a 12 pulgadas al 4-3 re uno daño de 3 oye algo te puedo hacer y amele 3 a 4-4 re uno daño de 3 tiene que una vez por batalla en tu fase de movimiento las bombas del gremio si es una habilidad de movimiento tomas como blanco una unidad enemiga que no tenga a volar y sobre la que había sobrevolado tienes un de tres y a los más mortales hay la pena que es una vez por batalla es un de tres mortales bueno no es un único es para mearlos pero no te va a rentar y el giro bombardero mismos atributos con una herida más tiene tres disparos a 12 pulgadas 4-3 re uno daño 3 y amele es lo mismo y en tu fase de movimiento tiene las bombas destruya gravios que si se ha movido lo mismo elige una que sobrevolado y tienes para elegir uno de los efectos o un de tres y al dos más mortales o a dos tiradas de un de tres por cada dos le infliges esas mortales a continuación tiras un de tres por cada unidad amiga y enemiga en la zona de combate del blanco y que no tenga a volar con un dos más esas mortales y cuando se haya resuelto el efecto suéltale todo de esta habilidad esta unidad ya no podrá usar de nuevo esta habilidad durante el resto de la batalla pues está bastante bien en todos los turnos puedes hacer a dos más un de tres pero es que hay un turno que como selecciones viene el blanco y demás pues pegar un buen chorón de mortales no está yo creo que no está nada mal en el eje de bombardero es una máquina de guerra con la de volar obviamente creo que no está nada mal la hechicera ya vamos con los elfos una maga de nivel 1 salud 5 salvación de 6 momento 6 esto ya será algo estándar para elfos no puesto que tiene a mel eso es un ataque de daño de tres así que sin más tiene que en tu fase de una vez por turno ejército eliges una unidad completamente a 6 y sumas más uno a lanzar hechizos durante el resto del turno y después tiras un dado y al 4 más muero de miniaturas mejor que antes porque antes tenía que comerse la miniatura para tener el bono salgasteo aunque creo que puede tener algo que tener más de un más uno no me acuerdo bien y hubo tiene otra habilidad una vez por turno ejército en cualquier fase de combate eliges a un enemigo trabado y al tres más menos uno impactar y menos uno a ir está bastante bien es una unidad defensiva bastante buena la hechicera al dragón negro también el turno al audio me parece horrible la verdad salud 14 momento 12 salvación 4 control 5 un de 3 más 3 disparos a 10 pulgadas al 2 4 re uno daño uno y es a bocajarro y a melet tiene 3 al 3 4 re uno daño 3 y 6 a 4 2 re dos daño 2 como el grifo creo que pega igual así se degrada pierde dos ataques de este último perfil se degrada con 10 heridas como todos y tiene en tu fase de héroe dirigir a subordinados diriges a tres unidades de infantería a elfos completamente a 12 y les da más tres a mover no está mal luego una vez por turno ejército al final de cualquier turno diriges a una unidad hace una amiga trabada tiras un de tres y al dos más mortales y si matas a una miniatura con esto te pones un marcador de hechicería oscura hasta un máximo de tres marcadores y luego tiene una pasiva hechicería oscura que es que sumas uno al lanzamiento de esta unidad por cada marcador de hechicería oscura que tengas era pues poner con un más tres a lanzar hechizos no me está bien el bono de la magia sería el más potente del juego de hecho un más tres en el momento tampoco está mal pero también tienes que aguantar tres turnos en combate para tenerse más tres y que te salga las tiras del de tres y matar miniaturas no están a autoplay no están autoplay las lanzas siniestras salud 1 sabiendo de cuatro movimientos 6 control 1 dos ataques al 34 sin renda año 1 tienen más uno a ren contra unidades que hay encargado y en cualquier fase de combate tiene la guardia de la que de la que la re que si no ha cargado tiene más una herida sin más no me gusta la unidad la guardia negra mismos atributos dos ataques al 34 reno 1 daño 1 y tienen la pasiva acero y hechicería creo que haces mientras una un héroe de infantería a elfo esté completamente la zona de combate de esta unidad tienen salvaguarda de 5 bueno no está mal tienen salvaguarda y algo pegan hasta que salte el 4 en uno daño 1 aunque no tiene ninguna regla de armas la hidera de guerra la salud 12 salvación 5 movimiento 8 tiene 6 disparos a 10 pulgadas 4-3 sin rendaño de 3 a bocajarro y a mele son 6 a 4-2 sobre uno daño 2 más uno a ren contra infantería normalmente va a ser en 2 y los látigos son 2 al 34 sin rendaño 1 al final de cualquier turno se cura si serías automática esa es la regla buena que ya tenía si no era así era parecida y una vez por turno ejército en cualquier fase de combate tiene el golpe de seis cabezas eliges a un enemigo trabado tiras 6 de 3 y le haces una mortal por cada resultado que supera el atributo salud del enemigo contra hordas pues por cada dos más no espadas marchitadoras salud 1 salvación 4 momento 6 2 al 34 sin rendaño no críticos impactos no se va a pegar tienen más un ataque mientras explotan un objetivo pues si no era buena porque para lo que pegáis los verdugos mismos atributos pegar un poquito más porque hacen mortales entonces 2 al 34 reno no daño no crítico mortal no pegar un poquito más y si han cargado hacen críticos a 5 mostras a 5 bueno pues estos pueden pegar un poquito estos de los alfos hasta ahora creo que es la única unidad un poco decente bueno y la hechicera alfa no estaba mal las aetas oscuras dos disparos a 15 pulgadas al 34 sin rendaño 1 pero tiene un tren contra infantería bueno y adaga cruel pues lo mismo presión y un ataque y si no se han movido sumas más un ataque a la ballesta serían tres disparos bueno si más prefiero fusileros el carro de draconidos dios cuánto tiempo hemos odiado y envidiado a estos lagartos que llevaban que eran mejor que los gélidos de chafón hasta ahora tiene lanza dentada son dos ataques al 34 reno no daña uno con más uno al daño a la carga me dan pocos ataques y las y los bichos 6 a 4 3 reno daño 1 la regla es que cuando carga al 2 más 1 3 mortales en el principio oscuro en dragón 9 12 salud 14 salvación de 4 control 5 tiene dos disparos a 12 pulgadas 4 4 sin rendaño 1 crítico 2 impactos y un de 3 más 3 también a 10 pulgadas al 24 reno no daño uno y pues para la bocajarro bueno pues no es famoso en el vuelo por su capacidad de disparo ya que me fijo tampoco por la de ml pues son 50 que salters 4 reno daño 2 con más uno al daño a carga y bueno abajo pega como el grifo 6 a 4 2 rendos dañados bueno se apaña se apaña al combate tiene más uno a cargar para a elfos caballería completamente a 12 y como acometida una vez por turno ejército en cualquier fase de combate la matanza indiscriminada elige a todas las unidades amigas y enemigas trabadas y al 3 tiras un de 3 y al 2 más mortales que tiene cuidado con el tolaga los tuyos no los jinetes oscuros los estos que pueden ser también como los hijas de quien no la misma miniatura creo que es no la misma buen mismo kit salud 3 momento 12 salvación 4 tienen dos disparos a 12 pulgadas 4 4 si ganan daño 1 críticos impactos ahí ya me lee 2 al 3 4 reno daño 1 más uno al daño a carga y la caballería que ya hemos visto como pegados caballos al final de cualquier turno eligen a una unidad trabada tiras un de 6 y al 3 más les haces un de 3 mortales y se pueden retirar oye pues son tácticos esto no está mal del todo la verdad no está mal del todo visto lo que estamos viendo los caballeros en draconidos jinetes de gélido básicamente salud 3 salvación 3 movimiento 10 control 1 dos ataques al 34 reno 1 daño 1 más uno al daño a la carga y 3 a 4 3 reno daño 1 el el gélido no en cualquier fase de combate sumas 1 a los ataques de las mandíbulas mientras esté trabada con alguna unidad enemiga dañada o que le hayan muerto miniaturas como los tiburones por ejemplo el asesino este creo que era mejor antes salud 5 salvación 5 momento 6 control 2 tiene 6 ataques al 34 reno 1 daño 2 y tiene más una reen contra héroes y tiene crítico mortal pues oye te puede hacer un poquito de daño la pasiva asesino oculto que mientras está en la zona de combate de infantería que tenga 5 más miniaturas y no está trabajado con un amigo no es visible está guay no puede disparar básicamente no ir a por la jugular una pasiva que atacan primero ese cargador vale y bueno tampoco es el gran pegón como para no sé sin más y la inmigrantes de arca negra salud 5 salvación 4 movimientos 6 control 2 5 ataques al 34 reno 1 daño 2 casi crítico mortal también muy parecido al otro y lo que tiene es una reacción cuando has hecho una habilidad de combate puedes pegar con él y después con otra unidad de corsarios de la arca negra a los cuales le sumaría un ataque para ser los corsarios de arca negra donde estaban cosas de arca negra aquí están están justo debajo salud 1 salvación 5 2 disparos a 10 pulgadas 44 sin renda 1 a bocajarro y ya me lee lo mismo pero con empezando al 3 tiene la pasiva espadachines habilidosos que es que cuando hagas cuando salves con un 6 y modificar y fíjese una mortal de vuelta para lo que pegan que pegue este y luego la unidad no tiene mucha son bastante chustas en los alfos en general los enanos con aquello de la guardia 5 son impactar pues tener una unidad de 20 y que te tangue un poco pero estos no sé a mí personalmente no me están gustando mucho igual no estoy viendo perspectiva o me estoy perdiendo algo no sé carvaje fustigador salud 8 momento 10 a 5 control 2 tiene dos disparos a 16 pulgadas 3 3 1 daño 3 más una reencontra monstruos y ya me le pues dos ataques al 34 en uno daño uno más una reencontra monstruos y el caballo que ya ha visto cómo pegar la pasiva es más un empatar y herir a distancia contra un monstruo la caribdis salud 12 salvación 5 movimiento 8 6 ataques a 4 a 2 se reen 1 daño de 3 y los lácteos también se hemos visto 2 al 3 4 se reen daño 1 al final de cualquier turno eliges a un enemigo trabado y al 3 más con un de 6 le resta 5 al control vale el transmutador de guerra el nuevo mago no que el warforger o así no recuerdo el nombre salud 5 momento 5 salvación 5 todos 5 o sea control 2 3 ataques a 4 4 reen 1 daño 3 ya pega mejor que algún elfo y tiene el cresor único en tu fase de héroe y dijes a una unidad humana completamente a 12 y al 3 más placa más una salvar de los pocos escudos místicos que hay en el juego básicamente yo si cruz le voy yo creo que el y si tol salud 5 salvación 4 momento 5 3 disparos a 10 pulgadas 3 terreno daño 1 con más una reencontra magos y abocajarro y amele 4 al 34 reen 1 daño 2 con más una reencontra magos también tiene la pasiva las herramientas adecuadas que dobla el daño contra magos sacerdotes y manifestaciones no está mal porque es de todas las armas tiene aguantando lo imposible que si tiene dos o miniaturas y fuera a ser eliminado automáticamente no lo es en su lugar muy una miniatura no soy consciente yo de ninguna habilidad que elimine dos miniaturas a la vez más de una miniatura o una unidad entera tarde no entiendo mucho la verdad y luego tiene una reacción que cuando has combatido puede ser pues elegir a una unidad de compañeros de tol para que peguen uno tras el otro de calis y tol y luego los compañeros y los compañeros tienen cuatro ataques al 34 reen 1 daño 1 también más una reencontra magos son salud 3 salvación 4 momento 5 control 1 y tienen tres habilidades en la fase de despliegue los eliges a ellos y a calis y tol y las puedes colocar en de re en reserva en las sombras en tu fase de movimientos puedes sacar de las sombras sitúa esta unidad en cualquier punto de campo de batalla más de 9 todo enemigo a continuación sitúa la unidad calis y tol que fue situada las sombras con esta unidad completamente a 6 o menos de ella y a más de 9 del enemigo y tiene la pasiva los salvadores de carbonilla que es que mientras calis y tol mientras una unidad calis y tol estén completamente la zona de combate de esta unidad ambas unidades tendrán guard de 5 y guau no han sido pocas las unidades de ciudades de sí más unas cuantas eso que han reciclado bastante ya entre una cosa y otra y más que reciclarán seguramente en siete libros y impresiones la parte humana la veo bastante bien salida a vedra me parece muy buena cenestra me parece bastante buena tiene un sabor de hechizos bueno tienen unas buenas plegarias unos buenos rasos de batalla trazos de artefactos decente por lo menos los rasgos los demás son empatar y disparo estaba bien veo listas similares con 20 fusileros a lo mejor algo de infantería para cubrir la igual un par de unidades de infantería de los cabezas ferragón se llaman los estirgens quizás un mariscal con 5 o 10 caballos podría ser igual se puede probar un cañón o 2 también se puede probar una pelota o 2 de flagelantes con cenestra para que de las mortales en la parte alfa la hechicera puede estar bien con una unidad de verdugos puede estar bien para que tiene más uno en pactar si utilizan la orden tampoco he visto así a bote pronto mucha sinergia y mucho combo con los alfos tampoco pierde el hechizo tan bueno que tenía la elfa de negar salvaciones que será buenísimo de nanos también te podías llevar a una unidad no recuerda había una que dará en un año dos no me acuerdo y junto a un héroe para que tengan salvaguarda tal ambas unidades y aguante en un poquito tal de enanos lo veo más bueno es realmente cena no sería un héroe y no recuerdo el nombre de la unidad ahora voy a mirarlo un segundito y con alfos pues parecido no qué unidad dice de enanos barbas largas no era los martilladores martilladores los ataques a 43 en uno daño 2 mantener salvaguarda de 5 ellos y el héroe 20 tíos con números no ser impactados pueden ser puede estar bien y no pegar mal se defiende razonablemente bien además hablan al 3 y tal tienes el rally tiene un músico a ver tiene el músico lo cual es un dado más para la vengar y de héroes que decíamos pues el rey protector no quedaba más 1 y contra la unidad agraviada y pegaban él y la unidad no o el señor de la runa se tienen la plegaria que da más una red pues igual está también mejor incluso los tres el señor de las runas el héroe este y una unidad de de 20 martilladores eso es lo que yo veo a grandes rasgos de de cities no se puede jugar un poquito todo sí pero hay varias unidades alfas y duvardín sobre todo sea duvardín y sobre todo alfas hay varias unidades que personalmente no es mucho sentido no sé que estén regalas de puntos no pero los puntos como he dicho otros vídeos no puedo hablar todavía ya haremos un vídeo de listas y demás para para ver todos los puntos y nada hasta que he llegado el fácil focos de ciudades de sigmar un libro grande y nada espero que lo disfrutéis que le deis caña y que luchéis siempre por sigmar sigmar protege así que nada lo de siempre muchas gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de dk hm